Bien señores El guerrero está de nuevo en el arpa Inspirado como tiembla y con la misma garganta En términos más o menos Ni muy baja ni muy alta Pero sí con un gustico pegado en la consonancia O sea que la melodía le cae a la oreja grata Verá porque tiene un trino como el de la paraulata De turpear y de arrendajo Que anida en la rama gacha Y un lamento de guerra cuando el verano se achanta Que estoy atrincherado sobre la cuerda maranta Con el fusil de mi verso, con Guaymar o hasta la cacha Para seguir en batalla Por esta bonita causa A pensar de que hay un grupo que alegres hacían comparsa Y ponían bailes diciendo ya el guerrerito no canta Así sin tomar en cuenta lo apretado de mi marcha Llevando el folclore llanero a lo ancho y largo de la patria Deberían considerar que uno es humano y se cansa No entiendo por qué motivo me quieren cargar de arrastra Será que les duele mucho lo que mi música alcanza Y qué culpa tengo yo Que hay gente que me idolatra O que mi forma de ser A muchos le cae en gracia Al viejito, a la viejita Al muchacho, a la muchacha Al peollito de los llanos Y al difrinito en Caracas Y en occidente al Zuliano Donde se impone la gaita Y en el oriente lejano Donde el galerón resalta Por ahí voy hacia mi meta Con serenidad y templanza Entre alegría y pensar El guerrero avanza y avanza Y eso que a mí los descréditos me llegan como avalancha Pero esas malas tormentas No me tumban de mi hamaca Porque yo llevo el soporte De Dios y la Virgen Santa Pa'lante, pa' allá muchachos Que el tiempo no da revancha Firme voy hacia el futuro Con mi escudo y con mi lanza Porque a mí los golpes duros Me animan y me agigantan Y aquí vine a demostrarles Y mi pollo tiene raza Y que cuando meta el pico Da con la escuela y remata Y que cuando meta el pico 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 Hay que ver y comprender la fuerza de mi esperanza La que me hace mantener la fe y la perseverancia Yo soy de los que se caen Pero ahí mismo se levanta Por eso voy por la vida entre amores y añoranzas Coleccionando los golpes que me han dado las ingratas Que son la materia prima De temas que dan en lástima Y es porque a mi sentimiento no afecta lo que me pasa Y eso hace que no me olvide de los tiempos de mi infancia Por allá en Caribe Rojo después de soltar las vacas Ya me sentaba como un cuadro solito en la puerta de tranca A contarle mi tristeza a esa llanura tan amplia Por eso de mis raíces Ni que me obliguen me apartan Cuge, cuge mi perrito que hay en esa cueva y lampa Vamos con Dios marinero por el río de la confianza A chica usted la canoa que yo gano la palanca Y el que vaya de patrón que se arrime a la barranca Porque si se llena de agua se nos puede hundir la barca Y ahí si es verdad camarita Que nos traga la desgracia Repito estas expresiones porque las decía mi taita Y hoy para mi son lecciones mi pergamino y mi carta Siempre cargo un buen sombrero que identifica mi estampa Y un acentico montuno que donde voy me delata Será porque soy veguero de aquellos que no les falta Un topo chaleo, un maitito y un quitocumo y batata Un marrano en un chiquero y unas cuatro vacas mansa Un caballo macitico encillao bajo una mata Comiendo pasto picao con guarapito de melaza Una soga suavecita pa' las redes de cachilapa Un cuchillo y un chaparro, buenos chumbos y una gaza El pote mata gusano y una sierra pega en planca Un freno mantecaleño Buenas riendas y unas águimas Con el frontal adornado de puros medios de plata La maceta, descascar el arcial y la camasa El suadero, la jamuga, el revólver y una manta Un morral de cuero tieso con el martillo y las grampas El plato en el que yo como es una concha y galápaga Allá en mi rancho llanero se sabe cuando se mata Porque se mira en el patio, el cuero rodeado destaca En el almuerzo hay zancocho de hueso picao con hacha Sino un bondongo cuajao con tripa, librillo y pata En la cena una carnita guisa con arroz y pasta Un perro viejo bien harto, durmiendo abajo una parcha Tres varas de tazajera goteándole la sanguaza Y los amuros volando por encima de la casa Por eso estoy orgulloso De ser hijo de estas pampas El apurelendario talón huerteado y de casta Y el que quiera comprender el porqué mi remembranza Lo que tiene es que ir a Lorza, lo más criollito del mapa Y una vez que haya cruzado el puente sobre el Arauca Llegué al rincón del veguero que queda cerca en la plaza O al paseo, al mayanera, que comience en la farmacia Allí se bañan los roropos, entre resaca y resaca Y se consiguen los dioscos, ajeme de garrapata Por ahí me la paso yo, entre copla y caña blanca O si no hay en la caseta, hundido en mi serenata Que es allí donde el turista, sus buenos momentos pasa Compartiendo con el criollo lo fiel de su idiosincrasia Viendo, bebiendo y comiendo, grita, aplaude, brinca y salta Ya me despido contento, pero les dejo constancia Que el guerrero del popcorn está de nuevo en el arpa Te quiero, te amo y me gustas Me gustas, te amo y te quiero No me falles, vida mía, vivita mía No me falles, que si me fallas me muero Te quiero, te amo y me gustas Me gustas, te amo y te quiero No me falles, vida mía, vivita mía No me falles, que si me fallas me muero Te adoro mucho, mi amor Compasión y desespero, que a veces deseo volar Igual que un ave viajero Y encumbrarme allá bien alto Y gritarle al mundo entero Que me gustas demasiado, por eso te amo y te quiero No me falles, que si me fallas me muero Te adoro mucho, mi amor Compasión y desespero, que a veces deseo volar Igual que un ave viajero Y encumbrarme allá bien alto Y gritarle al mundo entero Que me gustas demasiado, por eso te amo y te quiero Que me gustas demasiado, por eso te amo y te quiero Me gustas, te amo y te quiero Te quiero, te amo y me gustas No me olvides, vida mía, vidita mía No me olvides que yo no te olvido nunca Me gustas, te amo y te quiero Te quiero, te amo y me gustas No me olvides, cariñito, cariño mío No me olvides que yo no te olvido nunca Vivir ausente de ti Muy difícil me resulta, te añoro mucho tu amor Tu hojita de azúcar, tu mirada cristalina La llevo como una punta que me bandea el corazón Por eso te amo y me gustas Vivir ausente de ti Muy difícil me resulta, te añoro mucho tu amor Tu hojita de azúcar, tu mirada cristalina La llevo como una punta que me bandea el corazón Por eso te amo y me gustas Me gusta el zumba, que es un vaporopo reconocido Cuando el retoso del arpa lo desgrana entristecido Mi alma se vuelve un rebalse por donde pasan seguidos Tardúmenes de recuerdos que no consiguen olvidos Mierito, si usted supiera lo que yo recuerdo y vivo Cuando contemplo solito los tiempos que ya se han ido Todavía pijosterito le caí en pelo al destino Y así me fui por la vida cargado de amor campesino En el apure lejano de mis primeros pininos Entremezclando la copla con el trabajo exhaustivo Después levanté mi vuelo como pájaro perdido Con los aires del quien sabe y el rumbo desconocido Humilde y muy generoso, palabra que siempre he sido Cualidad que me pusieron mis padres y el Dios divino Y a pesar de mi nobleza por si las moscas me cuido Porque hay muchas amistades pero muy pocos amigos Ahora recuerdo el flechazo primerito de cupido Me pongo a oír al silencio y en plano retrospectivo Cierro los ojos buscando el tiempo que ha transcurrido Y al verla ya en lontananza me pongo que no coordino Aquí voy si no me caigo con mi paso peregrino Tragándome la distancia y recordando los mimos De amores que se quedaron en las curvas del camino Que se que duermen con otro pero que sueñan conmigo Melancolia vagabunda no te vayas de mi nido No se te ocurra dejarme mira que cuento contigo Primero debes decirme como vivir sin tu abrigo O enséñame por lo menos maluca como respiro Es que yo te necesito cuando canto cuando escribo Cuando lloro cuando río y te cargo en mi suspiro Y si es delito quererte nómbrame por Dios te pido Alguien entre cielo y tierra que nunca haya delinquido De todas maneras chica por donde vayas te sigo Si somos como gemelos como gemelos nacimos Lo mejor es mantenernos tú conmigo y yo contigo Porque tú me necesitas y entonces por qué motivo Lo mejor es mantenernos tú conmigo y yo contigo Yo tengo un amor bonito en lo profundo del pecho Lo tengo pa' mí solito que es mi adorable tormento Como no la puedo amar a campo limpio y abierto Como no la puedo amar a campo limpio y abierto Tengo que sacrificar tan anhelables momentos Así lo quiere el destino Todo es prohibido, tiene que irse y lo acepto Pero olvidarla jamás Ante mi Dios lo confieso Ni que me arranquen la carne, ni que me quiebren los huesos Ni que me saquen el alma, ni que me huelen los sesos Ni que me arranquen la carne, ni que me quiebren los huesos Ni que me saquen el alma, yo no la olvido ni muerto Tu beso no se me olvida Ni tu risa, ni tu aliento Tu boca me hace perder La razón cuando la beso Tus besos no se me olvidan Ni tu risa, ni tu aliento Tu boca me hace perder La razón cuando la beso No debemos renunciar cariño santo a todo esto Que nos hace palpitar con tanto apasionamiento Te ruego por Dios mi vida Ya no me pidas que entierre mi sentimiento No puedo y es que no puedo Nunca podré y lo lamento Ni que me arranquen la carne, ni que me quiebren los huesos Ni que me saquen el alma, ni que me vuelen los sesos Ni que me arranquen la carne, ni que me quiebren los huesos Ni que me saquen el alma Nadie borrará tus besos En esta noche bonita voy a darle serenata A una mujer que me gusta, a una mujer que me encanta Despiértate amor querido Quiero verte en tu ventana Mira que vengo de lejos Y de verte tengo ganas De cantar es diferente Porque sé que a ti te encanta Por lo menos piensa en mi Y también solo en la manga Eres la más bella flor Quiero robar tu fragancia Y te voy a hacer soñar Con mis canciones románticas Un momento camarita Un momento camarita Deje quieto la muchacha A ella no le gustas tu Ni tus canciones románticas A ella le gusta un oropo con arpa Cuatro y maracas Mientras más que hoyo mejor Donde suene la alpargata El nuevo grito guerrero o algo así como añoranzas Que es un pasaje de hoyito Como el cajón de la Arauca Por eso creo que Palor sabe llevar esa mulata Caramba Jorge Guerrero Amigo mío que te pasa Primera vez que yo tengo en el pecho una esperanza Ahora vas a venir tu Con tus aires de importancia Criticando mis canciones sin medir la circunstancia Yo también soy un llanero de sombrero y alpargata También le monto un caballo Y le se ordena una vaca Y le digo al maestro herpista Que disculpe mi arrogancia Déjemele un zumba que zumba Camarita Carlos Tapia Primero quiero que sepa que no soy un principiante Usted lo debe saber porque he luchado bastante Y en cuestiones del amor no he tenido contrincante Esa mujer tendrá dueño cuando yo le ponga el guante Cuando yo le ponga el guante esa mujer tendrá dueño No se cual es la razón ni veo cual es el empeño Estamos contrapunteando por la mujer de mis sueños Pero cantando conmigo usted se queda pequeño De que se queda pequeño usted cantando conmigo Tengo toda la razón y al público de testigo En vez de darle una pela le voy a dar un castigo 50 saltos de rana y 100 flexiones de ombligo Y 100 flexiones de ombligo 50 saltos de rana Mi padre es un centellazo mi madre es una cascada Me dieron la educación pa' que nadie me mandara ¿Por qué te sales del tema? Vinimos por una dama Vinimos por una dama y yo no le cambio el tema Por mujer no me preocupo nunca he tenido problemas Raro que a mi corazón nunca le falta un dilema Y ahoritica ando buscando una que calme mis penas Una que alivie tus penas mas bien ahorita te falta Aquí todo el mundo sabe de Santelena de Arauca Que tuviste Mejipico sumergido en una rasca Y si sigues con la tirria te recordaré la causa Te propongo honestamente compartir la serenata Verdad no veo necesario pelear por esa muchacha Me parece razonable mantengamos la distancia Además somos colegas y amigos desde la infancia Es José Gregorio Quendo con sus canciones románticas Y un estilo original que esta roncando en la patria Con mi compadre Guerrero un apureño de casta Termino el contrapunteo y que siga la parranda Música Ay la 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 Y compadre Armando Martínez a regérense al cuerdero Pa' que hablemos un poquito del deporte que mas quiero El de los toros coleados herencia de mis abuelos Dicen que nació en el llano Nació en el llano entre calceta y estero Y fue José Antonio Páez Se lo aseguro quien coló un toro primero Aquí me tiene parado listo para complacerlo Listo para complacerlo Con el bordón sacudió de este joropo serrero En las manos de este harpista que me hizo espantar el sueño Yo también dentro del pecho, yo también dentro del pecho Traigo bonitos recuerdos Y para que los conozca Compadre Otaola con gran amor se los dejo Arquista diga tocándote a mi se me hizo el pelo Como será camarita que no me siento el sombrero Mi corazón palpitante aceleró mi resueño El colegio es el deporte Es el deporte de los grandes y pequeños De las mujeres bonitas Mujeres bonitas Y los hombres caballeros Voy a hablarles rapidito de los tiempos que se fueron De los tiempos que se fueron Y que más nunca vendrán Porque los mismos murieron Tiempos aquellos compadres En los pianos cuariqueños Cuando un caballo alazán Cuando un caballo alazán Marco Pauta en esos pueblos Haciendo muchos campeones Muchos campeones con coraje y mucho empeño Claro que lo conocí Era grande entre los buenos Ese fue calabocito Un alazano jovero Criollito de puras epaldas Como el mismo trueno Dejo sembrada su fama Sembrada su fama en lares calaboceños Y el pueblo de Venezuela De Venezuela quisiera verlo de nuevo Usted que sabe bastante de este deporte llanero De este deporte llanero Donde jinete y caballo Desafían al mismo infierno Hábleme de otro caballo Famoso por estos predios Dejando una trayectoria Dejando una trayectoria Que todos reconocemos Nace en el estado huarico En el estado huarico En suelos para pareños Claro que con mucho gusto Y mi carácter risueño Le diría a la concurrencia Que aquí delante tenemos Ese fue el caballo pecas Aquel rucio marmoleño Que apunte puro coraje Puro coraje Desafío el toro maciero Y a los caballos del turno Se lo aseguro Los rusos a mis aún luceros Sigo trochando caminos Bajo este golpe altanero Bajo este golpe altanero Para hacerle otra exigencia A mi compadre el coplero Que me hable de otro caballo Que anduvo entre los primeros Le voy a dar una pista Le voy a dar una pista A ver si trata de hacerlo Yo pienso que fue el mejor Alexis Ledesma De los caballos coseros Si me permite paisano En mi candlar sabanero Le diré que fue un caballo Amarillo cabo negro Me estizo de pura sangre Ansito y fiel compañero Amarillo era su nombre Era su nombre Tenía sobrado cerebro Pregando un toro en la puerta Un toro en la puerta De emocionante verlo La luna viene clarita En compañía de un lucero En compañía de un lucero Ella me hizo recordar Que en los llanos apureños Una palusa traído Por allá de otro sendero Marcó un récord impresionante Impresionante Que a mi me costó creerlo Dice que lleno de júbilo Compadre Cheo Hasta el mismo Nazareno Yo quiero que usted no sepa Si a los recuerdos me pego Ese fue el caballo Kofi Una palusa norteño Después de esa gran hazaña Dos a todos más le dieron La máquina de hacer punto Hay de hacer punto Hay de hacer punto Y el gran caballo de hierro Sus restos están sembrados En la finca la herrereña En suelos portuguesesños Aquí estoy tomando michi Con guayabos por montones Todo porque mi mujer Todo porque mi mujer Me revolvió las pasiones Y cada vez que llegaba De hacer mis presentaciones Con un trinchete en la mano Me echaba esos carrerones Pero un día me resolví Y me apreté los calzones Cuando me brinco al pecuesto Le metí unos estrujones Y entonces rago corriendo Por debajo unos limones Y yo salí más atrás Zumbándole garpañones Esto es muy raro familia Que yo tenga estas reacciones Pero ese día me obstiné Y salí de mis cajones Hasta aquí me trajo el río No quiero más discusiones Árguese con tu pereto Chancletas y camisones Música Voy a dejar de beber No vaya a ser que me embrome Canapiaré por la calle Durmiendo en esos rincones No le voy a dar el gusto A sus malas intenciones Ella dice que si muero No va a haber nadie que llore Voy a dejar de beber No vaya a ser que me embrome Canapiaré por la calle Durmiendo en esos rincones No le voy a dar el gusto A sus malas intenciones Ella dice que si muero No va a haber nadie que llore Miren como son las cosas Se cambiaron las cuestiones Ella que me aconsejaba Nunca otra ocupaciones Carraptico me decía Como en términos burrones Ya vas a salir de abajo Con tus pasajes llorones Yo sé que ahora se retuerce Cuando escucha mis canciones Y me dispara mansalvas Con pentes y maldiciones Mientras tanto yo le pido A mi Dios que la perdone Aunque tengo la certeza Esa que esa ya no se compone Aquí estoy solito y triste Solito y triste me encuentro El adiós que tu me diste Lo recuerdo y lo lamento Ese día te me moriste Por la forma en que te fuiste Dejándome un sufrimiento Te esperé y nunca volviste Te adoro y siempre te quise Te quiero y no me arrepiento Cómo voy a arrepentirme De lo que dicen los hechos Por ti he vivido al morirme Con tu retrato en mi pecho Si tengo que revivirme Yo soy capaz de venirme Rodando treinta mil metros Así me digan mañana Que Jorge Encoreza Damas Está muriendo por dentro Música Antes escuché un pasaje En un versito del centro Después seguí mi bagaje E iba llorando en silencio Desahogándome el coraje En la botella que me traje Y la metí al pavimento Pero fue algo incontrolable Y además de responsable En un jetido hombre violento Y aquí voy a amanecer Cansado y de amor sediento Que amor tan mal repartido Tanto en el mundo y yo seco Sin con que lavarme herida Que me carga muerto en vida Sin rumbo en el firmamento Ya con la mente maltrecha Se me borró hasta la fecha Perdí la noción del tiempo Música Música Cuatrico viejo sonoro Que acompañas mis lamentos No me abandones Te imploro Menos en este momento Y así me marcho Y así me marcho mañana Le cuentas a la sabana Todo lo que ahora te cuento Los suplicios que he vivido Porque un amor pervertido Jugó con mi sentimiento Ya de regreso a mi mundo Se agudizó mi tormento Con un dolor tan profundo Que está minando mi cuerpo Con el pensamiento levo Me miro frente al espejo De macrago y flacuchento Y hasta mi caballo viejo Para irse reventó el rego Y ahorita lo halle muerto Música A vaina buena es dormir A vaina buena es dormir Bajo un cana y tabanero Con una buena comida Buen hamaca y colgadero Y una brisita con lata Ladrando el mosquitero Cuando va entrando el verano Brise a sabroso en el llano En diciembre o en enero Ahí es cuando en esos actos Se alborotan los llaneros Porque vienen los trabajos Y hay reunión de vaqueros Al café y a los caballos Grita el caporal delato Adalentando a los obreros Remonte bien esa gente Le dice al caballicero A mi me amarra El castaño del hierro Más de palmeros Otro no es pa los muchachos Pa' que aprieten la batata Con esos bichos herreros A los hombres de confianza De los caballos freneros Que me enenduro las patas Porque hay ganado cachalero Música Música Con soga tierra y cuchillo Se va la tripulación Arreando los madrineros A incorporar el rodeo Bajo ese sol veranero Y en ese gran ajestreo Se prensan los más certeros Música Luego se apartan los bueyes Y el caporal selecciona Con su mandador de cuero La vaquería del vecino Las parias con sus terneros Los mautes y vacas viejas Pa' cambiarlos por dinero Después con rumbo al corral Arreando va el caporal Junto con los culateros Y por los lados van alerta Traspunteros y traspunteros Mientras el ganado Le sigue los pasos Al cabretero Se encierra ya con la tarde Y un par de muchachos Briosos para le enviar Los tranqueros Después cada quien Se agila para el desencilladero De ahí se bañan los caballos Pa' largarlos pa'l botrero Música Música La diversión en la noche Comienza porque no falta nunca Un jodio chalequero Que está pendiente Del mínimo error De sus compañeros Y ahí se agarra Para un chiste Y hace el rato placentero Otra cosa que no falta Es un rezabiao bellaco Un flojo Y un retrechero Un grisambiento Y un guapo Un loco Y un embustero Un buen asador De carne la guisa Y un chocotero Que el llano Se está acabando Hay muchos que lo preguntan Yo así No lo considero No se ve Que muchos criollos Para el pueblo Se vinieron Y ahora le cogieron Ajo al barro Y al espinero Pa' mi el llano No se acaba Lo digo en mi canto Criollo Relancino Y altanero Mientras que sigan Haciendo lambedoras En los esteros Abrazaban Hay calcetas Con días de ganao matrero Arpa que me rinde el sueño Que buena vaina carajo Perdónenme la expresión Que el pensamiento Me trajo Pero es que Hablar refinado Me cuesta mucho trabajo Será porque Todavía más creo Y yo verdad familia Que cincho artesón y cuajo El que se crió con topocho Y carne seca en tazamo Y el que por novederito Me descubren cuando viajo Hoy traigo pa' la conversa Un asunto camarita Que me tiene que avivar La plantiera andaba en la vida Volando de rama en gajo Cantando y picando fruta Lo mismo que un arrenda Anduve por todo el ya Nos arrienda suelta Como potro sin atajo Pero el tiempo va frenando Poco a poco al de parpajo Y eso para un parrandero Si que es un golpe muy bajo Cuando al potro del recuerdo Le abro puertas falso y reja Me llegan las añoranzas Como a ponerme las quejas Que por hoy no ponen bailes Criollos con buenas parejas Que después que uno se iba El fugío de los bordones Le run runeaba en la oreja Ahí es cuando uno se pone Que lo que habla lo acoteja Con la imagen de una dama Metida entre cejas y cejas Verdad familia Y uno cuando hasta muchacho Que le menean el cemento Se le dislocan las tejas Se pone terco y no entiende Más torsio que una torreja Pareciera que el cerebro De lejos es por la molleja Yo menos mal con el tiempo Recogí mis fundamentos Todos en una bandeja Fui vivo de los recuerdos Con mis hijos y mi vieja Trabajando sin descanso Como el bachaco y la abeja Ayer salía en la zabaa Ayer salía en la zabaa Me quedé mirando lejos, me acordé cuando montaba un potro de barbisquejo Que gineteaba, historiaba y era seguro por el rejo Cuando salía pa' los bailes, arpa que me rinda el sueño Entre palitos de añejo, como olvidar la muchacha con miradas de azulejo Que me lloraba diciéndome ni que me maten te dejo De repente una novilla me pasó por la barbilla Con celaje de conejo, no hice nada pa' enlazarla, solo la miré perplejo Pero sentía que la sangre se me salía del pellejo Me fui pa'l rancho enseguida, vieja Carmen Castorila Tramoleando tu consejo, lloré en un rincón del cuarto Diciéndome en el espejo, que vainas ahora en Fernando Ya te estás poniendo vieja ¡Gracias! 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 Y el caballo del guerrero se llama Corazoncito! Y es puro corazoncito, tiene bastante virtud de defecto como todito, algunos lo Hayan pesado, la mayoría livianito, yo que no conozco tanto, les juro que es sencillito, lo mismo que mil bolívares, cambiado en mediecito, barranero y entusiasta, con las mujeres tratable y cariñosito, cuando un guayabo no estrella, mi fiel caballo relincha la mentadito, mi corazón es el potro más noble que se haya visto, el me galopa en el pecho, yo con su sangre palpito, sin él como viviría, pues somos unos solitos, como el acua yo también, tengo que ser igualito, libertino y andariego, de todo tengo un poquito, menos de los invertidos y a las pruebas me remito. Ahí tienen pues mi canción, y el corazón se los dejo completito, solo les pido confianza y amor bastante, miren que lo necesito. Si ya te paso la rabia, oye mujer, y te sientes más o menos, quiero que por fin hablemos, de lo que está sucediendo, no podemos continuar, todos los días discutiendo. No sabes cuánto me duele, pero que hago, si ya no nos entendemos, y aquello que comenzamos, entre tu y yo, hoy no termina muy bueno, échame el último insulto, jamás nunca nos veremos. No puedo seguir contigo, pa' que me sigas corriendo, habiendo tantas mujeres, que por un hombre mueren y siguen viviendo. Me marcho y rompo tu foto, para no seguirte viendo, si eso era lo que querías, cariño ingrato, mira como ando sufriendo. ¡Gracias! 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 Después del último insulto, oye mujer, por poco me iba muriendo, despechado, despechado por tu amor, me pasé tres días bebiendo, con una plata prestada, que todavía estoy debiendo. Me estoy poniendo flaquito, mujer bonita, pero yo no me devuelvo, y a Dios le vivo rogando, que me borre tu recuerdo, tal vez así se me quita la enorme raya que tengo. No puedo seguir contigo, pa' que me sigas corriendo, habiendo tantas mujeres, que por un hombre mueren y siguen viviendo. Me marcho y rompo tu foto, para no seguirte viendo, si eso era lo que querías, cariño ingrato, mira como ando sufriendo. Hoy amanecí con ganas de transitar por el mapa, con la compañía sonora del arpa, cuatro y maracas, me llevo a Dios de Baquiano, y el verso como una lanza, con la pluma sedienta, derrumbo cielo y distancia. Derrumbo cielo y distancia, partiendo desde mi pueblo, el Orsa en la costa Arauca, cruzando el río, me persigno, digo adiós en la barranca, ahora que me están pegando, aire de Semana Santa, fui a visitar a Chaguas, para llegar donde el Papa. Mi amigo el Papa, esparrandeo bajo el Ubero, entre San Cocho y Garrafa, le canto un rato a mi llano, y me dirijo a la plaza, pedirle al Nazareno, que me acompañe en la marcha, que voy para San Fernando, pero al llegar a Viruaca, me desligo a la derecha, voy a fallar en su pampa, después voy a visitar a San Rafael de Atamaica. A San Rafael de Atamaica, por el Guarico llanero, continuarán mis andanzas, Camaguan y sus esteros, llanuras, paisaje y garza, calabozo y la represa, zona de mucha pujanza, en la Pascua me emparrazo, antes de ir a Saraza, porque allí los carnavales, tienen mucha relevancia, pródigo el rumbo viajero, cantando con añoranza, porque me espera el oriente, donde el fulgor se levanta, Pariaguan, allá en Guanipa, que con el tigre se abraza, como ya vienen las fiestas, en el pueblito de Suáta, boicata y José María, a una parranda con arpa, para intercambiar unos versos, con unos gallos de raza, como el tigre payareño, y hoy al general de la canta. ¡Gracias! 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 Recuerda que te juré, por mi madre y por el cielo, que me iba a cansar de ti, si tu seguías por los celos, fíjate que me cansé, por eso me marcho lejos, a donde nunca me alcance los pasos de tu recuerdo, me voy herido, claro que me voy herido, y muy dolido porque te amé y no lo niego, me costó dar este paso pero al fin tuve que hacerlo, pues no podía quebrantar el juramento, cada memoria de la doña que más quiero. En el fondo no te culpo porque en verdad considero a la mujer de un hombre como soy yo, que enamorado vagabundo y parrandero. ¡Gracias! 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 Raúl 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 Es la tercera imprimida Que le doy a mi pañuelo Y eso que no recogí El llanto que cayó al suelo Me duele porque en la vida De nada vale ser bueno Pero si de algo te sirve Voy a dejarte un consejo Muchacha linda, no asfixies con tu carácter Al que mañana consigan de compañero Porque si no se te cansa como yo lo hice primero Recuerda chica que nadie es dueño de nadie Deja que corra cada quien por su sendero Recriminarte y odiarte te aseguro que no puedo Por el contrario te agradezco y pediré A donde vayas que te ilumine el sufrimo No se te cansa como yo lo hice primero Tu indiferencia me mata Me angustia y me desespera Me ves cual prenda barata Que se la pone cualquiera Más no es asunto de plata Sino que mi alma no muera Sino que mi alma no muera Tu indiferencia me mata El frío durmiendo en la acera Me queda frente a tu casa Lo hice para que me vieras Y tu pasaste y me viste sin condolerte Como el que ve un perro muerto Por ahí en la carretera Como el que ve un perro muerto Por ahí en la carretera Me quedo frente a tu casa Lo hice para que me vieras Y tu pasaste y me viste Sin condolerte siquiera Como el que ve un perro muerto Por ahí en la carretera Me quedo frente a tu casa Me quedo frente a tu casa Con este frío inclemente Sigo luchando aquí afuera No seas tan indiferente Oye mi canción llanera Que pide fervientemente Que tu corazón me quiera Con este frío inclemente Sigo luchando aquí afuera No seas tan indiferente Oye mi canción llanera Que pide fervientemente Que tu corazón me quiera Y aquí me voy a quedar Y no todo el perro muerto Por ahí en la carretera Y aquí me voy a quedar Dos orificios Dos preciosas esmeraldas Que adornan dos orificios 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 Parecen un edificio No quiero y no se derrumben Después de mil sacrificios Yo sé que eres citadina Llanero es mi gentilicio Pero si creo merecerme Por lo menos un indicio De que si toco a tu puerta No me quedaré en el quicio Mis ilusiones contigo Parecen un edificio Dios quiera y no se derrumben después de mil sacrificios Música Además de tu mirada como me gusta tu cabello rubio y liso Tu piel de seda y tu cuerpo están jamaqueando el piso Si quieres dime que no pa' que veas como agonizo Además de tu mirada como me gusta tu cabello rubio y liso Tu piel de seda y tu cuerpo están jamaqueando el piso Si quieres dime que no pa' que veas como agonizo Por ti voy al fin del mundo y hasta una estrella te la bajo si es preciso Mi amor es grande y profundo y eres la diosa con la que yo simpatizo Cuanto he soñado contigo viviendo en un paraíso Solos como Adán y Eva Lejos de otro compromiso que no sea darnos cariño Y Dios que me dé el permiso de taborear en tus labios El almíbar de tu hechizo Él tiene un gusto agradable como jalapago en guiso Cuanto he soñado contigo Cuanto he soñado contigo viviendo en un paraíso Solos como Adán y Eva Lejos de otro compromiso que no sea darnos cariño Y Dios que me dé el permiso de taborear en tus labios El almíbar de tu hechizo Él tiene un gusto agradable como jalapago en guiso Y Dios que me dé el permiso de taborear en tus labios Tenía deseos de mirarte mi adorable palmarito Y con el arpa brindarte mi canto noble y criollito Tenía deseos de mirarte mi adorable palmarito Y con el arpa brindarte mi canto noble y criollito Ayer por este camino Viviendo de guastualito Se me nuló el sentimiento Viendo el llano tan bonito Y sin querer en silencio venía llorando solito Tu pintoresco paisaje Me transportó al infinito Y el apure majestuoso Se fue llevando a capricho Los recuerdos de una joven que conocí en tutumito ¡Suscríbete al canal! Tierra de llaneros recios De caballo, toro y grito Y de mujeres hermosas Y de mujeres hermosas como muy pocas he visto Tierra de llaneros recios De caballo, toro y grito Y de mujeres hermosas como muy pocas he visto Los espejos de caballo, toro y grito Los espejos de tus caballos De invierno se ven claritos Pasa la corriente alegre Convidando alboralito Y pintando paramallas que hacen reír al gallito Aquí te dejo mi canto Y el corazón completico Y pídeme cualquier cosa Pueblo apureño que yo te la facilito Pero menos que te olvide mi adorable palmarito Por este mar de la vida Me encuentro nadando sin rumbo fijo y sin nada Esperando no sé qué De lo tanto que esperaba De tanto ver lejanías Tengo la vista cansada Ya se me cierran los ojos Ya no aguantan la jornada Por este mar de la vida Me encuentro nadando sin rumbo fijo y sin nada Esperando no sé qué De lo tanto que esperaba De tanto ver lejanías Tengo la vista cansada Ya se me cierran los ojos Ya no aguantan la jornada Pero a pesar de que no hay nada nuevo en mi vida A la deriva llevo un son que no se me aliviana Y hoy la cargué todo el día Y hoy la cargué todo el día Cuanto es cargar la mañana Pero a pesar de que no hay nada nuevo en mi vida A la deriva llevo un son que no me afana Y un si Dios quiere que como buen pobre cargo Más sin embargo la cruz no se me aliviana Y hoy la cargué todo el día Cuanto es cargar la mañana Y hoy la cargué todo el día Y hoy la cargué todo el día Y antes me acabo lo dejo Yo soy yo Y hoy la cargué Y hoy la cargué todo el día Y tú muchas de estas meninas Y túиться a unieron Y yo Y yo Y yo Mi norte se ha confundido Ando perdido por estos mares señeros En donde estará mi sol Que se hizo mi lucero Mi luna donde andara Cual sera su paradero Que pasara que no escuchan Mi pasaje lastimero Mi norte se ha confundido Ando perdido por estos mares señeros En donde estará mi sol Que se hizo mi lucero Mi luna donde andara Cual sera su paradero Que pasara que no escuchan Mi pasaje lastimero Pero que hice yo Para vivir como vivo Adolorido Adolorido Taz y turno y sin consuelo Será que a Dios se le olvidó Que yo existo O no me ha visto mi viejito Desde el cielo Que venga a secar mi llanto Que me mande un pañuelo Pero que hice yo Para vivir como vivo Adolorido Taz y turno y sin consuelo Será que a Dios se le olvidó Que yo existo O no me ha visto mi viejito Desde el cielo Que venga a secar mi llanto Que me mande un pañuelo Taz y turno y sin consuelo Pensabas que iba a morirme Después que me abandonaste Pero no te salió nada Quizás como lo deseaste Mira como son las cosas Pienso que te equivocaste Yo estoy viviendo Y coleando duro Y echando pa'lante Antuve unos días sin rumbo Como pajarito errante Muchos que ante mi presencia Se mostraron ignorantes Porque no valían ni medio Mi estado era denigrante Obscurecía donde quiera Y amanecía en cualquier parte Y un día después de una rasca De esas que pesan bastante Como un ratón de conciencia Me levanté tambaleante Dije que pasa guerrero Tú eres un hombre restante Búscate otro cariñito Que sea puro y no farsante Después de mis reflexiones Cómo cambió mi semblante Un hombre todavía joven Con un mundo por delante No puede dejar morirse Por un capricho intrigante Cuando le sobran mujeres bonitas Es una danza interesante Música 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 Y en cuanto a ti engañadora Lo que me queda es desearte Que seas feliz en el mundo Pero quiero aconsejarte Cambia el rencor y el veneno Por un cariño radiante Que te sirva de lucero Por donde quiera que marches Por mi ya no te preocupes Si al fin y al cabo Tú jamás te preocupaste Ya conseguí quien me quiera Tengo una mujer brillante Me respeta y me comprende Mi condición de cantante De bonito sentimiento Sencilla y apasionante Un clavo saque otro clavo Que dicho tan importante Me recuerdo y me da risa Cuando aquello era un desastre Cuando con tremenda piel Llegué a tu casa a rogarte Que regresaras conmigo Pero nunca me paraste Si alguna vez se te ofrece No vuelvas a equivocarte Para ti dentro de mi alma No tengo plazas vacantes De casualidad me quedan De casualidad me quedan Tiempo para recordarte Pero eso te lo mereces Porque tú te lo buscaste En el morral del olvido Mujer bonita Mujer bonita Pienso guardar los retazos De aquel amor tan bonito Que se convirtió en fracaso Para ambas mujeres bonitas Se nos convirtió en fracaso Fue una relación hermosa Fue una relación hermosa En mi sentido Y en mi pecho adolorido Sentí como un centellazo Y anímicamente hablando Casi que no me levanto Que buena broma Que buena broma Dios mío Dame valor Padre Santo Aturdido por el gallo Golpe En estas noches Tire este humilde plumazo Reconstruyendo momentos De pasión en tu regazo Y evadiendo sentimientos De los que no van al caso Y esperando que la vida Me mande un mejor cariño Más comprensivo y sensato Que me quiera honestamente Sin condición ni rechazo Sobre todo que me acepte Con mi parranda y mi canto Por aquí voy agua abajo Pensativo y cabizbajo En brazos de un río tan ancho Luchando con la corriente No resisto Ya no aguanto Cada segundo Una pena Cada minuto Un quebranto Debo ganar la batalla Que mantengo interiormente Con tus recuerdos ingratos Comenzaré por bajar De la pared tu retrato Y apartarlo de mi vida Quien quita y no sufra tanto Música Música Yo sé que llego a la orilla Y aprenda querida Y aprenda querida Con otro canaletazo Y después que pise tierra Me sentaré en el barranco A reírme de las tristezas Y a disfrutar mi descanso Y a ver que me dice el tiempo Que transcurra y va dejando La experiencia con su paso Tomaré un mejor camino Me persigno y sigo el rastro Dejando atrás la caída Que me obsequió tu maltrato Rencor no puedo guardarte Más bien prefiero dejarte Libre en la puerta del rancho No sea que un mal aguacero Te sorprenda por el campo Y entonces busques refugio Como hace tiempo en mis brazos Aunque sé que no te importo Porque entiendo que en tu vida Tan solo fui un pasarrato Pero si algún día te partes En el corazón de un cuerazo Allí estaré yo mi vida Recogiendo los pedazos Cuando vuelva por Colombia No dejo de visitar Al noble Villavicencio Y al precioso Pumaral Cocinantes en retrepo de vizcán En mi cantar a una hermosa colombiana De ese precioso lugar La conocí bien Recuerdo de una manera especial En una tarde serena Por cierto en un festival Su voz linda y seductora La tuve que comparar Con la lira ensoñadora De un cantarín otro día Y es que cuando vuelva por Dios Y es que cuando vuelva por Dios La voy a buscar Y hasta que no la consiga No me pienso regresar Porque sin ella la vida Deja de ser esencial Escucha colombianita Mi canción sentimental Que escribí una tardecita La gracia de los garceros Y el canto del caraván Todo esto para que sepas Que no te voy a olvidar No te voy a olvidar Que no te voy a olvidar No te voy a olvidar Que no te voy a olvidar Colombia, región hermosa, romance, amor y corrido Tienes un llano precioso, glorioso, largo y tendío Lindo tus amaneceres que lo refresca el rocío Relincha un potro cerrero y un toro pega un quitío Siento que vas por el meta si encuentras el amor mío Dile que mi alma se encuentra navegando en el hastío Que estoy solo sin cariño como bonquero sin río Que venga y me preste abrigo que me está matando el frío El frío de la ausencia que ya me tiene vencido Pero el deseo de encontrarla me da la fuerza y el frío De continuar tras su huella poco a poco y sin desvío Ya monté el potro a la santa De mi canto ya morío Para seguirla rastreando por todo este caserío No habrá un lugar en el mundo El que no haya recorrido Si su casa es una estrella por un lucero me guío Y se fue para el silencio, allá voy con un tañío Y si está en el horizonte, me voy con el dolor a vío Florías eran tus canciones, tu nombre es reñido al mío Con el aura de tu encanto, me voy a quedar dormío Soñando con tu mirada, de tal fue y amanecido Tu aroma de amanecer, a estero recién llovío A café mañanerito, a estoracal florecido Así hasta que nos despierten los gallos con su cantillo